Pasa un chico, ¿cómo dice una chica? Asumare Llega a la cuenta a fin de mes, ¿cómo dice? Chasumare Pero a la vez también, para mí, significa Asumare Un agradecimiento muy especial y un homenaje a mi madre Por eso Asumare, en Perú también Ah, no, Mare, Mare o Madre es lo mismo Y yo se lo agradezco especialmente a mi mamá A mi madre real, que por suerte la tengo vivita y coleando No, si madre que no jode es tu madrina Pero lo digo con cariño Y porque se lo agradezco a mi madre enormemente Y le hago este homenaje porque mi madre es la causante que yo Había terminado siendo artista Yo quería ser futbolista Pero pertenezco a esa generación de que No sé si les ha pasado a ustedes, pero de todos los hijos La mamá escoge a uno y a ese lo marca, ¿no? A ese le dice, tú vas a la fiesta de mi casa Mi mamá, cachín Si saben, los que no me conocen, bueno, me dicen cachín Y mi mamá, cachín, baja Y yo bajaba a la sala y toco el cajón Y yo bajaba mi velador Bueno, ese homenaje vivo ahora, después de 27 años Y gracias a mi madre, de verdad Porque escogió una profesión muy linda, muy larga Muy sacrificada Pero estoy agradecido porque de verdad No hay nada más lindo en la vida que trabajar en lo que a uno le gusta